¡Little Baby Pump! En el baño, tuturuturú, en el baño, tuturuturú Muchas risas, tuturuturú, en el baño Salpicamos, tuturuturú, salpicamos, tuturuturú ¡Qué divertido, tuturuturú, que es el baño! Max, lavemos tus piedecitos Lavemos, lavemos tus deditos Navega, navega tu barquito ¡Cuidado, cuidado que allá va! En el baño, tuturuturú, en el baño, tuturuturú Muchas risas, tuturuturú, en el baño Salpicamos, tuturuturú, salpicamos, tuturuturú ¡Qué divertido, tuturuturú, que es el baño! Max, frotemos con la esponja Los salpiques, ¡ay, ya me he mojado! Te seco, con la toallita Menudo desastre se ha quedado Vete, estornudo, vete ya Vamos pequeño, te pondrás mejor Los estornudos se pasarán Vamos pequeño, te pondrás mejor Los estornudos se pasarán Me duele la nariz Pobrecito mío Vete, tos, vete ya Tos, vete ya Tranquilo, mi pequeño Te pondrás bien La tos se pasará Tranquilo, mi pequeño Te pondrás bien La tos se pasará No puedo dormir Oh, mi angelito Oh, mi angelito Te recuperarás muy prontito Dolor de cabeza, vete ya Dolor, vete ya Tranquilo, pequeño Te pondrás bien Tu dolor se pasará Tranquilo, pequeño Te pondrás bien Tu dolor se pasará Empiezo a sentirme mejor Oh, es genial Descansa un poquito más Ya pasó mi enfermedad Me siento genial Hoy ya puedo ir a jugar ¡Yujú! ¡Viva! 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 Duerme, mi niño No llores más Te cantaré la nana del mar Acurrújate y relájate Caballitos de mar te acompañarán Y en lo más profundo del mar Un pulpo quiere saludar Miles de veces verás nadar Y tortugas marinas verás pasar Duerme mi niño, no llores más Te cantaré la nana del mar Acurrújate y cierra los ojos ya Tu estrellita te cuidará Y en el fondo del mar azul Hay un bebé igual que tú Duerme mi niño, duerme ya El bebé tiburón dormidito está Duerme mi niño, no llores más Las medusas bailando van Duerme mi niño, cierra los ojos ya Ahora tienes que descansar No llores más No llores más ¡Uno! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Un autobús, dos autobuses, tres autobuses, cuatro autobuses, cinco autobuses, seis autobuses, siete autobuses, ocho autobuses, nueve autobuses, diez autobuses. ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Buen helado! ¡Sienta bien! ¡Helado, helado, helado de frambuesa! ¡Helado, helado con sirope! ¡Helado, helado de chocolate! ¡Delicioso! ¡Helado, helado azul, rosa y amarillo! ¡Helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado, helado! ¡Helado, helado! ¡Ay, qué bien! ¡En tarrina los tienes también! ¡Me encanta el helado! ¡Ya puedes ver! ¡Helado, helado, helado! ¡Qué dulce es! ¡Helado, helado! ¡Me encanta el helado! ¡Un buen helado! ¡Sienta bien! ¡Helado, helado! ¡No puedo moverteme un helado! ¡Ah! ¡No! ¡¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ah! Patito con la pluma detrás, vio a los otros con un cuac, 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 vio a los otros con un cuac, cuac, cuac. Patito con la pluma detrás, vio a los otros con un cuac, 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 cuac. Desde el río quisieron regresar Con su cortonillo y con su la, 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 la Pero el patito con la pluma detrás Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Cuac, 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 cuac Guió a los otros con un cuac, cuac, cuac Va todo bien Tiene una pupa, mi bebé Deja que te limpie las lagrimitas Y ya no me llores más Solo ha sido un arañazo Ahora puedes volver a jugar Hola, tú Va todo bien Tiene una pupa, mi bebé Te has hecho daño en la rodilla Te ha salido una heridita Pronto se curará Ahora puedes volver a jugar Hola, tú Va todo bien Tiene una pupa, mi bebé Te has dado un golpe en la cabeza Te has dado un golpe en la cabeza Con un abracito de mamá Pronto sonreirás Ahora puedes volver a jugar Hola, tú Va todo bien Tiene una pupa, mi bebé Con los golpecitos que te has dado hoy Un poquito triste te sentirás Pronto sonreirás Ahora puedes volver a jugar Soy una excavadora Qué fuerte soy Y tengo un brazo largo Yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Mira cómo ando Mis ruedas tienen muchas ranuras Observa cómo se mueven sin parar Por tierra blanda Por tierra blanda Por tierra oscura Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Veamos más A la cabina Vamos a entrar Vamos a entrar Mueve las palancas aquí y allá Incluso mi cabina Puedes girar Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Qué fuerte soy Y tengo un brazo largo Yo, yo, yo Puedo cavar hoyos muy profundos Soy una excavadora Oh, oh, oh Soy una excavadora Oh, oh, oh Mezcla, prepara Vamos allá Levanta, carga Ja, ja, ja Nosotros sabemos trabajar La zona de obras Es genial Hagamos cemento para los ladrillos A la cementera le encanta mezclar Girando y girando sin parar El cemento muro fuerte formará Hagamos un agujero bien, bien grande A la excavadora le encanta excavar Muy profundo hay que cavar Muy profundo hay que cavar La excavadora es genial Mezcla, prepara Vamos allá Levanta, carga Ja, ja, ja Nosotros sabemos trabajar La zona de obras es genial Despejemos este camino No hay tiempo que perder, amigo Recogiendo aquí y dejando allá Fuera escombros hay que limpiar Mezcla, prepara Mezcla, prepara Vamos allá Mezcla, prepara Vamos allá Mezcla, prepara Vamos allá Mezcla, prepara Mezcla, prepara Mezcla, prepara Vamos allá Vamos allá Mezcla, prepara Vamos allá Mezcla, prepara Vamos allá Mezcla, prepara Vamos allá Las ruedas del tren girando van, girando van, girando van. Las ruedas del tren girando van, sin parar. El motor del tren suena chucuchú, chucuchú, chucuchú. El motor del tren suena chucuchú, sin parar. El vapor del tren suena chucuchú, chucuchú, chucuchú. El vapor del tren suena chucuchú, sin parar. El pájaro en el árbol ya está durmiendo, está durmiendo. El pájaro en el árbol ya está durmiendo, sin parar. Las estrellas en el cielo brillan y brillan, brillan y brillan. El conductor ya se despide, es hora de dormir. Las ruedas del autobús girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Los limpia parabrisas hacen suiz, 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 suiz. Los limpia parabrisas hacen suiz, por la ciudad. El claxón del autobús suena pi 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 pi. El claxón del autobús suena pi 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 Las puertas del autobús se abren y cierran por la ciudad. La gente en el autobús sube y baja, sube y baja, sube y baja. La gente en el autobús sube y baja por la ciudad. El bebé en el autobús llora guau 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 guau. La gente en el autobús sube y baja por la ciudad. La mamá en el autobús dice shh, 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 shh. La mamá en el autobús dice shh, 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 por la ciudad. Las ruedas del autobús girando van, girando van, girando van. Las ruedas del autobús girando van, por la ciudad. Mira esos autobuses con barrio y suciedad. Prepárate y ya verás, pronto van a brillar. Limpia, limpia, limpia en el autobús lavado. Salpica, salpica en el autolavado. Jabón y burbujas limpian sin parar. En el autolavado vamos a limpiar. Mira esos autobuses con barrio y suciedad. Prepárate y ya verás, pronto van a brillar. Limpia, limpia en el autolavado. Salpica, salpica en el autolavado. En el autolavado, jabón y burbujas limpian sin parar. En el autolavado vamos a limpiar. Este bus es amarillo, este bus es rosa. Este bus es rojo y caben muchas personas. Este coche es morado y este es azul. Hay que lavarlo, me ayuda a limpiarlo. Limpia, limpia en el autolavado. Salpica, salpica en el autolavado. Jabón y burbujas limpian sin parar. En el autolavado vamos a limpiar. En el autolavado, pip, pip, pip. Uno, dos, tres. En busca de huevitos, en busca de huevitos. Llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas. Son muy pequeñitos, son muy pequeñitos. Tendremos que gatear, tendremos que gatear. Gatear, 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 gatear. En busca de huevitos, en busca de huevitos. Llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas. Hay huevos con lacitos, hay huevos con lacitos. Detrás de aquellas flores, detrás de aquellas flores. Swish, 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 swish. En busca de huevitos, en busca de huevitos. Llenemos nuestras cestas, llenemos nuestras cestas. Con huevos gigantes, con huevos gigantes. No te lo creerás, una sorpresa encontrarás. ¡Oh! ¡Hala! ¡Oh! ¡Hala! ¡Bien! Veamos qué hay dentro, veamos qué hay dentro. Crac, 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 crac. Ya encontramos huevitos, ya encontramos huevitos. Y uno gigante, y uno gigante. Y muchos pequeñitos, y muchos pequeñitos. Qué ricos y sabrosos, están deliciosos. Rojo, naranja, amarillo. Verde, azul, morado. Y rosa, forman el arco iris. Los colores del arco iris, los sabes nombrar. Los colores del arco iris, cantemos una vez más. Los colores del arco iris, los colores del arco iris, no me pueden gustar más. Los colores del arco iris, los colores del arco iris, los colores del arco iris, los conozco todos ya. Los colores del arco iris, los colores del arco iris, los colores del arco iris. ¡Vamos! ¡Un, dos! ¿Qué hacemos hoy? ¡Tres, cuatro! ¡Venimos y echamos! ¡Cinco, seis! ¡Batimos cien! ¡Siete, ocho y volteamos! ¡Nueve, diez y empieza otra vez! ¡Qué ricas tortitas! ¡Con plátano y chocolate! ¡Un, dos! ¿Qué hacemos hoy? ¡Tres, cuatro! ¡Venimos y echamos! ¡Cinco, seis! ¡Batimos cien! ¡Siete, ocho y volteamos! ¡Nueve, diez y empieza otra vez! ¡Con arándanos, por favor! ¡Un, dos! ¿Qué hacemos hoy? ¡Tres, cuatro! ¡Venimos y echamos! ¡Cinco, seis! ¡Batimos cien! ¡Siete, ocho y volteamos! ¡Nueve, diez y empieza otra vez! ¡Más tortitas! ¡Estas son para mamá! ¡Niam, miam! ¡Ya viaja el tren! ¡Va por la vía! ¡Ya viaja el tren! ¡De noche y de día! ¡Echa el carbón! ¡Míralo arder! ¡Has oído el motor! ¡Chu, cu, chu, chu! ¡Vamos en tren! ¡Ya viaja el tren! ¡Va por la vía! ¡Ya viaja el tren! ¡De noche y de día! ¡Por la ventana! ¡Hay que mirar! ¡Has oído el silbido! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vamos en tren! ¡Ya viaja el tren! ¡Va por la vía! ¡Ya viaja el tren! ¡De noche y de día! ¡En su interior! ¡Podemos bailar! ¡Con su chu, 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 chu! ¡Chu, chu, chu, chu! ¡Vamos en tren! ¡Ya viaja el tren! ¡Para el motor! ¡Ya frena el tren! ¡En la estación! ¡Con el pistón! ¡Engancha el vagón! ¡Has oído al conductor! ¡Todos a bordo! ¡Todos al tren! ¡Ya viaja el tren! ¡Ya viaja el tren! ¡No tiene fin! ¡Ya viaja el tren! ¡Todos a reír! ¡Qué divertido! ¡Viajar en tren! ¡Los viajeros gritan! ¡Ip, ip, hurra! ¡Nos encanta el tren! ¡Y los niños preguntan! ¡¿Cuándo volveremos a montar el tren? ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Disfraces, disfraces! ¡Qué genial! ¡Disfracémonos y a jugar! ¡A ser quien queramos ser! ¡Disfracémonos otra vez! Una pirata puedo ser, con sombrero y parche mirame Botas y loro llevo también, soy una pirata, ¿qué tal me ves? Disfraces, disfraces, qué genial, disfracémonos y a jugar A ser quien queramos ser, disfracémonos otra vez Un vestido puedo llevar, con corona es muy guay Y joyas brillantes también, soy una princesa, mírame Disfraces, disfraces, qué genial, disfracémonos y a jugar A ser quien queramos ser, disfracémonos otra vez Puedo disfrutarme como un avión, con un gordito, qué diversión Estiro los brazos y a volar, soy un avión, mira mi disfraz Disfraces, disfraces, qué genial, disfracémonos y a jugar A ser quien queramos ser, disfracémonos otra vez Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Me pregunto, ¿quién serás? En el cielo tan azul Un diamante eres tú Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Me pregunto, ¿quién serás? Estrellita, ¿dónde estás? Nunca dejas de brillar Nunca dejas de brillar Dente, te veas sin parar Se te ve en cualquier lugar Estrellita, ¿dónde estás? Estrellita, ¿dónde estás? Nunca dejas de brillar Mi mami cuida de mí, sí enferma estoy Y enseguida me hace sentir mejor Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mamá y debo decir Pienso que ella es la mejor para mí Así que dibujé una carta para que supiera Es una súper mami y es mi súper heroína Mi mami me alegra cuando triste estoy Me hace reír mucho y feliz lo soy Ella puede mover nubes negras también Ella sabe cómo hacerme sentir bien, bien, bien Yo quiero a mi mamá y para mí Es una súper heroína que me hace feliz Ella todo lo puede solucionar Con ella no me puedo preocupar Así que vamos todos juntos a alentar Las mamis lo hacen todo genial, genial Niños y niñas vamos a gritar Ellas son súper mamis, siempre las vamos a amar Nos vamos de excursión por la ciudad En el autobús escolar Oye el brum, brum, brum Y a los niños cantar en el autobús ¡Ding! 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 Las mochilas preparadas, nos vamos ya Vamos al colegio genial, genial Ahora subimos dando un saltito El autobús escolar es muy divertido Nos vamos de excursión por la ciudad En el autobús escolar Oye el brum, brum, brum Y a los niños cantar en el autobús ¡Ding! 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 Las mochilas preparadas con muchos libros Me encanta el cole, es muy divertido Nos gusta la escuela, es lo mejor Y en el autobús comienza la diversión Nos vamos de excursión por la ciudad En el autobús escolar Oye el brum, brum, brum Y a los niños cantar en el autobús ¡Ding! 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 Nos vamos de excursión por la ciudad En el autobús escolar Oye el brum, brum, brum Y a los niños cantar en el autobús ¡Ding! 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 Oye el brum, brum, brum Y el fin resonar Oye el brum, brum, brum Y el fin resonar Oye el brum, brum, brum Y el fin resonar En el autobús ¡Ding! 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 ¡Cinco! Cinco monitos saltaban en la cama Una cayó y la cabeza se golpeó Y el doctor le dijo a la mamá, ¡en la cama nada de saltar! ¡Cuatro! Cuatro monijas saltaban en la cama, uno cayó y la cabeza se golpeó. Y el doctor le dijo a la mamá, ¡en la cama nada de saltar! ¡Tres! Dos monijas saltaban en la cama, uno cayó y la cabeza se golpeó. Y el doctor le dijo a la mamá, ¡en la cama nada de saltar! ¡Dos! Dos monijas saltaban en la cama, uno cayó y la cabeza se golpeó. Y el doctor le dijo a la mamá, ¡en la cama nada de saltar! ¡Uno! Un monijas saltaban en la cama, ¡en la cama nada de saltar! ¡Se cayó y la cabeza se golpeó! Y el doctor le dijo a la mamá, ¡en la cama nada de saltar! Verás de una vez un cuento, historias mágicas contaremos. ¡Hombre de jengibre, hombre de jengibre, ven a jugar, ven a jugar! ¡En medio del bosque, en medio del bosque escóndete! Gato con botas, gato con botas, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¡En busca de aventuras, en busca de aventuras! ¡Vamos allá! ¡Eras de una vez un cuento, historias mágicas contaremos! Exploremos esta tierra feliz, todos juntos antes de dormir. Patito feo, patito feo, quieres jugar, quieres jugar Ya no estarás triste, ya no estarás triste, te divertirás Judía mágica, judía mágica, ¿cómo creces? ¿cómo creces? Sube hasta el cielo, sube hasta el cielo, a casa llévame Quédase una vez un cuento, historias mágicas contaremos Di adiós a nuestros amigos, pronto volverán contigo Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos perdieron sus guantitos y se echaron a llorar Mamá, mamá, nuestros guantitos no podemos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos, buscad los guantitos, os quedáis sin pastel Miau, 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 nos quedamos sin pastel Tres gatitos, buscad los guantitos, los guantitos de camino a la ciudad Mira aquí, mamá, mira aquí, mamá, los pudimos encontrar ¿Qué? Ay, qué gatitos, poneros los guantitos y comeos el pastel Miau, 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 comeremos el pastel ¡Muy, qué gatitos, poneros los guantitos, os quedáis sin pastel! ¡Muy, qué gatitos, poneros los guantitos! ¡Muy, qué gatitos, poneros los guantitos!